Y si ustedes hacen una evaluación ahora, ¿qué por ciento de la militancia del PRM está sin ubicar dentro del gobierno? Yo supongo que alrededor del 85%. ¿Cómo? El 85%. ¿De la militancia del PRM? De la militancia. ¿Que no está en el gobierno? Sí, yo estimo eso por los recorridos que estoy haciendo. ¿Y entonces quiénes son los que están en el gobierno? No, pero precisamente ya yo le dije, hay una parte en el porcentaje que yo le dije, supongamos que hay un 15 o 20% adentro y es una suma que en cada pueblo habrá gente, pero ya yo le dije, hay miembros del partido y dirigentes, hay personas que pusieron los dirigentes de su familia, de sus amigos, hay gente del PLD que con la idea de conquistarlo, como también se quiere conquistar alcaldes, también se quiere conquistar militantes y dirigentes, también se han nombrado y se le han nombrado a sus familias, hay gente de la sociedad civil que decía que esto era por la patria, pero ahora también quiere su espacio en el pastel del gobierno y entonces... ¿Dirán algunos que la patria es mejor con ellos? Entonces el presidente ha querido ser muy inclusivo y muy de la sociedad civil, incluso fíjense que en los recorridos que hace el presidente generalmente no hay reuniones con los dirigentes del partido, lo que hay son reuniones con las juntas de vecinos, el presidente ha querido ser muy inclusivo y darle mucha participación a la sociedad civil en el gobierno, entonces lo que sucede es que el militante de los partidos son celosos con sus espacios, si la gente quiere que lo tomen en cuenta porque es dirigente. Hay que hacer una tarea de Paliza y de Carolina Menina, que son los presidentes.